Ay no, me veo muy negro, Kai Me veo oscurísimo Ahí está, mira, creo que ya compuse la luz Ahí nos vemos ¡Holi! Y mijitos, holi mijitos, mijitas Hoy estoy con Henry, con tío el Henry Y me va a hacer unas fotazas muy duras Porque ya me hacen falta, ¿sí o no? ¿Estás tocando la cámara? ¿Nos parecemos? ¡Good fucking morning! ¡Good fucking morning! Estoy con Don Good fucking morning Y estamos saliendo del estacionamiento Estamos caminando por las calles de Beverly Hills Estamos en la calle Roderick Drive En Beverly Hills Y pues bueno, mi padre me trae de compras Me va a comprar unos Valenciaga ¡Qué emoción! Los ahorros de toda la vida Solo para ti, hijo Te has portado muy bien Porque me he portado muy bien Pues me los merezco exactamente Es lo que iba a decir Y bueno, esta como pueden ver Si no son de Los Ángeles Esta es como una zona muy rica Muy privilegiada Muy privilegiada Donde solo rich people used to walk Pero estoy emocionado Porque pues Beverly Hills Siempre es como un buen lugar Para venirte a dar tu break de vida Quiero que me ayuden a escoger Qué shoes debería comprarme Porque pues no sé cuáles Entonces mi padre viene a acompañarme Y a ayudarme a elegir Cuáles tan buenos Y ya Pues qué emoción Vamos Aquí están todas La mayoría de las tiendas más caras Del mundo, literalmente Rolex O sea, literalmente Todas, todas, todas Bueno, y lo que amo de Los Ángeles Es una de las cosas que más me hace feliz Es la seguridad Y a ver, vamos a entrar Vamos a entrar a la tienda Creo que no puedo grabar Así que hay, coming This is a little bit different Ok, perfecto This is the latest though This one is the latest drop But it's limited to the show ¿Cuándo se les dejaron esto? Like a month ago A month ago? Yeah ¿Estás emocionado por tu nuevo show? Muy emocionado Oh, definitivamente me gusta I love it ¿Te ves sexy, padre? You look sexy Miren, si te les gusta O no ¿Ya decidiste por esos, güey? Yes Has trabajado muy duro Te los mereces, güey Let's go Oh, pues como si yo fuera tu No, porque yo estoy diciendo Que ya me los compraste No, tú te los compraste Güey, tú me los compraste He's my sugar daddy My boys, I just got my shoes That I always wanted So I'm pretty happy for them Bueno, ya los compre, mijitos Ya me han visto en la bolsita Y la verdad, siempre me encantan los Balenciaga Entonces, pues ya lo tenemos Te los mereces, cabrón Me los merezco La verdad, trabajé mucho He trabajado muy fuerte Y lo mejor es que estoy en Los Ángeles Disfrutando con mi padre En Beverly Hills Y pues bueno Ya, mijitos Bueno, quiero hacer un vlog sobre Los Ángeles Sobre por qué en Los Ángeles Es la mejor ciudad para fotografiar Y aprender de fotografía Creo que sí o no Es muy, o sea Aquí viven los mejores content creators De todo el mundo Entonces, este Quiero hacer un vlog dedicado A hablar de eso Pero muy pronto Ahorita, pues no les puedo mostrar A grandes rasgos Lo que es Beverly Hills Y lo que es Rodeo Drive Pero bueno Muy pronto se los voy a enseñar, mijitos Y les van a gustar Que emoción ¿Estás contento, güey, con tus nuevos zapatos? Oye, te está saliendo Muy, muy, muy cabrones, güey ¿Qué? Espérate a tu padre, güey, eh Bueno, mijos Pues ya estoy con esta belleza Y esta belleza de hombre también Y ese ángel Chiquitito hermosa Y bueno, estamos aquí Ya hicimos unas fotos No pude documentar Lo que hicimos anteriormente Exacto Pero bueno, desde ahorita Vamos a empezar a documentar Lo que vamos a estar haciendo Bueno, literalmente Ahora estamos en el coche Aislin está de conductora profesional Miren nada más Y ahorita vamos a dónde? A Holland Drive Y a Fryman Canyon Es una montaña muy padre Nice Agarrense porque las fotonas Ahí van a estar De 10 Esa es la segunda vez Que veo a Aislin Y a Mau Que los quiero muchísimo De verdad que son unos tipazos Nos llevamos muy, muy cabrones Y siempre Les juro por Dios Que es un gusto trabajar con ellos Porque no saben lo fácil Después de 10 kilos La última vez que me viste Sí, la última vez que vi a Aislin Literal Era una La veo y digo Aislin es otra Y qué gusto Ya saben Porque yo soy fiel vocero Llamarte tal y como eres Pero pues la salud Es algo importante Y tú adelgazaste Porque eres delgada No, y adelgazé Aparte me costó un rato Le costó un rato Me costó un año Y eso es de admirar Porque yo por ejemplo Yo siento que si yo subo Me autoestima Yo me sentiría mal Yo siento, ¿no? Yo también me sentía mal Pero bueno Lo importante es estar bien contigo mismo Y luchar por lo que quieres Si tú quieres estar flaco Pues lucha Ponte, métete al gimnasio Y come bien Y lo vas a estar No hay límites, mijos Eso es muy importante Les decía que vamos a esta montaña Porque bueno A mí me encanta como hacer fotos Como en lugares Un poco Pues no convencionales Ya sabes Como salir a la naturaleza Hacer algo bonito Como siempre les digo Contar historias Yo soy un fotógrafo Que recrea historias Que está muy cabrón Porque además Perdón Está muy impresionante Las fotos que toma O sea, de verdad Es una cosa Impresionante Y con la luz que hay Encuentra el ángulo impresionante Y encuentra la luz impresionante Te amo De verdad El talento que tienes Es como Muy raro Te amo Nomás O sea, me está haciendo llorar Me puse como pavo real Me inflé Pues bueno Aislin, te amo La verdad Ustedes también son muy chidos No voy a decir que ustedes son viejitos Pero Ya somos papás Son papás Exactamente Así lo dejamos Son papás Una vez trabajé con una persona Y ya le dije No voy a mencionar nombre Creo que tres veces en mi vida Me ha pasado Y era una persona que se cerraba A que yo le diera las ideas Yo le decía Oye, ponte a hacer esto Esto, algo nuevo Me decía Ay no, no me gusta Como que muy old school En la forma de modelar Si hacemos una colaboración Yo espero que la otra persona Si acepta que yo le tome fotos Es porque confía en mi talento Y pues creo que al final de todo Es que los dos quedemos felices Con el trabajo que realizamos Yo soy muy así de que Si no te gusta No, no, no hay pedo Lo cambiamos Lo modificamos Y trabajar con estos dos cracks Para mí ha sido un alivio Porque son artistas Que se quieran llevar Que yo les propongo algo Lo aceptan Y me dicen Tal vez esto no Pero lo podemos hacer de esta forma Y eso está increíble Siempre te decimos que siento Bueno, sí, sí, sí Es que literalmente Ustedes me dicen que siento Confiamos siempre Sea como sea Con ellos dos Me ha quedado muy en claro Que me encanta trabajar con ellos Y Que no importa los viejitos Exacto Que no importa Los flexibles Creo que La moraleja es que Cuando estén con Henry Tomándose fotos Déjense llevar Déjense llevar Sí, él siempre va a tener la razón Yo siempre le digo a mi modelo Ustedes créanse como La pinche modelo de Victoria's Secret Exacto Aunque te haces insegura Aunque te sientas Que no estás guapa En ese momento de la foto Tú créete todo Y después suele ser insegura Exacto Es que lo importante es quererte Porque si tú no te quieres ¿Quién lo va a hacer? Bien hecho Aislin Buenas palabras Aislin 2019 Ya lo escucharon Les seguía mostrando Lo hermoso Que es Los Ángeles La verdad yo amo venir a Los Ángeles Porque Amamos México Sí, claro Pero LA tiene una vibra Que pues Siento que es una ciudad única Es como si estuvieras así en Peace and Love Aparte la seguridad Sí, se siente mucha calma Mucha calma Y en otros temas También Los Ángeles Hay infinidades de gente creativa Gente que comparte tu arte Gente que ama el arte Como que Gente que nadie te critica Nadie te critica Ajá Eso está bien Exacto También encuentras gente Que maneja muy mal Cuando vas a la montaña Hay curvas Hay curvas Si no llegan a ver este videíto Fue porque nos fuimos Exacto Pero al barranco No mixto Vamos a llegar bien Ah y les contaba que sí En LA está padre eso De que puedes ser quien tú quieres Y la gente no te critica La gente vive sus vidas ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí en LA? Casi 5 años Casi 5 años Wow La verdad es que paso la mitad del tiempo en México Y la mitad acá Eso está padre Yo es lo que quiero hacer en un futuro ¿Tú Mau? Igual lo mismo Pues bueno mijito Ellos son Aislin y Mau Que seguro ya los conocen Y si no pues Aquí le estoy dando un poco Le estoy compartiendo un poquito más de sus vidas Son unos actores muy crack De hecho yo conocí a Aislin Yo llegué en modo fan Así de que dije Te vi en la película de A la Mala Soy tu fan Yo quiero ser como tú Yo también fui tu fan Porque yo te busqué por Instagram O sea fuimos fanes mutuamente Entonces estuvo muy cool Y pues ya mijitos Pues ahorita les voy a documentar Cómo estamos haciendo las fotos Cuál es el proceso Y espero les guste Así que vámonos para allá Ya llegamos Por cierto Llegamos Mira Di algo Ay que bonito Vámonos Ya llegamos Decidimos parar en este lugar Para hacer las fotos Aquí en la camioneta Que se vea como todo esto aquí Aquí está cañoncísimo Otra vez no tengo quien me grabe Voy a tratar de fijar la cámara En algún lugar por aquí Listo ¿Quieres que estemos adentro del coche? Sí Hace frío ¿no? Pero un buen fotógrafo Siempre se arriesga mijos Así que aunque hay un chingo de frío Vean nada más Qué hermosa bebecita A ver Bajamos esta Justo Justo Así lo veo tal cual Ok Vámonos a chambear Mijos Pues ya como vieron No pude grabar mucho De lo que hicimos Pero hice lo posible Espero les haya gustado ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Yo te hubiera ayudado Pero estaba cargando acá Pero estuvo muy padre La verdad Yo me divertí mucho Estuvo espectacular Y quedaron cañones ¿Y fue cuestión de qué? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Yo creo que hasta menos ¿No? Es demasiado rápido No, ustedes también son muy rápidos Muy pop Que a estos güeyes le tomas una foto Y salen cabrón Ya pinches dioses griegos Es el fotógrafo ¿Yo qué? Yo que yo nada más aprieto el click Y aquí Pero pues bueno Ya sabes que es un crack Te amo, bro Te quiero mucho Te quiero mucho Mi familia Son mis papás ¿Qué te pasa? Ya nos dijo Bueno, los tíos Los tíos Los tíos Los tíos Pues bueno, amigos Pues ya está aquí el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Suscríbanse Denle like a este video Compartan Díganle a todas las bebés Que la vean Y los quiero mucho Les mando un beso enorme Nos vemos en la próxima Prrrr